Grupo Cero, Televisión. Contradictorias. Conversaciones diversas. A veces contradictorias. Es una cosa que es una característica de la mujer, la contradicción, ¿no? De todos los seres humanos. Miraron televisión hoy. ¿Por qué? ¿Qué viste tú? Yo vi el desfile militar. Vi al personaje de este libro, La Bella de Día y Jesús, cuando La Bella de Día queda colgada de la rama de un árbol. Ah, el paracaidista. Y le pide a Jesús que la venga liberar. Y bueno, lo del paracaidista que era el mejor ensalto de todo el equipo. Al bajar, fue al bajar porque desplegó bien la bandera. Pero fue con la bandera y estamos a dos días del juicio de Cataluña. Sí. Sí. Ya se filtró la información de la sentencia. ¿Ah, sí? Sí. Por sedición, no por rebelión. Siete años en vez de dieciocho. Pero se filtró. Están todos enojados por cómo es información que todavía falta una firma. Porque hay corrupción. Ha salido. Si no, ¿cómo se va a filtrar una cosa así? Además, ¿cómo va ahí una sentencia así? En primer lugar, también. ¿Qué respuesta ante eso se da, no? No. Porque fue una respuesta del gobierno de Cataluña a un ataque continuo por parte del gobierno del PP. Es decir, que no ha sido por motus propios. Era una respuesta política ante una situación insostenible en Cataluña. Y estas personas llevan dos años en prisión. ¿Ah, sí? Dos años. Dos años. Dos años. Por un gobierno que no escucha. Decía Sarmiento, bárbaro. Las ideas no se matan. La verdad que es una cosa increíble. Assange, pobre hombre. Bueno. Están también el padre. Parece que está haciendo recorrido por todas partes. Lo están asesinando a mi hijo. Lo están asesinando a mi hijo. Yo leí lo que publicaste ahí en Facebook. Y que le están moviéndose. No lo dejan ver. Le dicen, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Se quedan. No sé cuántas horas esperando. Y al final dicen, no, lo siento. No lo va a poder ver. No, no se cumple ninguna ley diplomática. Ninguna ley de derechos del ciudadano. Nada. Como si no hubiese política, ¿no? Porque la política es el arte de lo posible. Lo posible. Lo posible. Y acá se está, se... Son fieles, parece, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana cuando nos toca a nosotros. Pedimos que sea la Convención de Ginebra cuando me tengo que defender yo. Pero si no, es la ley de la selva. Claro. Bueno, son las dictaduras modernas. Porque que nos utilizan al resto de los ciudadanos para convalidar lo que ellos hacen, que hacen lo que quieren. Sí. Encima. Pero no hacen nada para los ciudadanos. Ahora tenemos en Ecuador ahí también otro... Sí. Otra manifestación de los indígenas que está siendo duramente... No, ahí va a venir un giro para el lado de la izquierda, me parece. Pero va a costar mucha sangre, ¿eh? Porque todavía están muy aferrados los del neoliberalismo, ¿no? Están agarrados ahí... Al poder, ¿no? Al poder, claro, ¿no? A ver hasta dónde pueden llegar. Como que no se dan cuenta de que ha fracasado el sistema. Ha fracasado, si está en todos los países medio en guerra, ¿no? Bueno, la democracia, ¿no? Un fracaso. Bueno, sí. Ese tipo de democracia, digo, porque le llaman democracia, pero... Sí. Económicamente... Porque la democracia sería conversar. Claro, democracia es dejar participar a todos, conversar entre todos, llegar a acuerdos. Y aquí... Porque si hubiese un éxito económico... Pero hay un fracaso económico. Claro. Va, un fracaso para el pueblo, porque después los otros se enriquecieron. ¿No? Los grandes capitales, los banqueros fueron favorecidos. Claro, pero es un retroceso muy grande que en pocos años se ha generado socialmente sobre conquistas científicas, sobre la calidad de vida de la gente, sobre la salud... Y sobre la educación, porque digo, cada vez hay más violencia en la calle, en las aulas, en las casas... En la libertad de la mujer había conquistas... Sí, pero no sé si es tanto la educación, ¿no? De la televisión, ¿no? Porque también los modelos educativos hoy es cómo funcionan los gobiernos. Digo, que ellos también tienen una responsabilidad que no toman, como si con sus actitudes no estuviesen enseñando a la gente cómo hay que enfrentarse a la realidad. Sí, y la prensa, y los programas que echan en la televisión... Digo, porque no es... Después atacamos la educación, pero es que habría que empezar desde el principio. Bueno, también hay que decir... Dentro de todo, la educación no está tan mal. Pero en España, por ejemplo, yo me refería a la educación en el sentido general, no la educación de... Bueno, pero ahí siento, porque los últimos años también, de una educación pública de bastante calidad, se ha pasado a una educación concertada o privada, además gestionada por la iglesia, es decir, que en un estado que se supone que es laico, se está favoreciendo al sector religioso con un importante poder económico, y muy enlazado también a esas tendencias de derecha que en este país siguen siendo franquista. Entonces, yo creo que son retrocesos. Sí, que además se ha hecho quitando dinero a la... no aportando más dinero, quitando... mientras quitaban dinero a la escuela pública, daban dinero para escuelas concertadas. Hacían escuelas públicas y las hacían concertadas con el dinero que habían quitado de la... Claro, el pobre paracaidista bajaba del cielo con la bandera y bajaba a tierra y dice, vaya porquería que hay aquí, no le queda otro remedio que estrellarse porque vamos... Vamos estrellados. Sería, ¿no? Porque el que lleva la bandera, de alguna manera, es como un representante popular, es decir, que no era la voz popular, ¿no? Que frente, es una caída representativa de la situación del país también, ¿no? Hablábamos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, como esa representación del que porta la bandera servía para unar a todos los demás en esa idea común. El sentimiento de patria. Si ese caía, caía esa idea de patria y se desllegaba. Y es lo que pasa también, porque la cuestión política, como vosotras decís, lo que sirve es para unir, para poder convalidar ideas y acordar cosas. Si en España vemos que no hay acuerdo, que no se puede hablar. Acá son como técnicos, ¿no? Estamos otra vez ante unas elecciones. Parece mentira, ¿no? Que hace unos cuantos meses nos preguntábamos a quién votar y estamos ahora otra vez en la disyuntiva porque no hay un candidato que se presente claro. Bueno, la última vez me parece que las ideas eran más claras. Era más fácil elegir, ahora ya no sabemos. Ya no, ya no sabemos. Es como... Ya es como... Ya es como... No sabemos. Sí, sabemos. Digo, porque... Claro, pero es grave, porque no sabíamos y dijimos, votemos lo menos malo para que al menos haya un gobierno aparentemente progresista que para nada se ha mostrado progresista. No, porque el problema es que los socialistas ahora, ¿cómo vas a hablar? Son peores que antes. Son tortilleros. Esos, los del PSOE, se dan vuelta en el aire con una tortilla. No, y ahora están diciendo que van a aumentar las jubilaciones, que no sé qué, no sé cuántos tuvieron un año para poder hacerlo. Mentiroso. O sea, aumentaron tres euros. Bueno, y esta cuestión ahora que está tan en el tapete, que es la exhumación del muerto... Del listado. A diez días de las elecciones, por favor. A diez días de las elecciones, sí, es campaña, ¿no? Pero eso no se puede hacer. No. Hay un periodo electoral en el cual no se hacen inauguraciones de edificios o de obras públicas. Ah, hay un protocolo. Claro. No se respeta nada. Además, si hablábamos de eso, la izquierda está más fragmentada que antes, que también es otro problema. Antes decíamos, bueno, pues está Podemos, está esa alternativa, pero ahora Podemos cada vez está más digregado. Ahora Íñigo y Rajón se meten ahí también, por el temor que a mí, por ejemplo, me represente, porque digo, gana la derecha sobre esa digerración. Bueno, o no, porque también decía, nos presentamos para que los votos, la gente que no iba a votar, vaya a votar y tenga un lugar donde votar. Pero con qué confianza. Con qué confianza. Con qué confianza. Digo que tampoco sabemos que sea verdad. Pero después no son capaces de pactar. Con qué confianza vamos a votar. No sé, es muy incierto el panorama. De todas formas, también hay muchos intereses económicos. Digo que ya está todo, tanto tiempo el bipartidismo, tanto tiempo todo repartido, que ahora también moverlos del lugar es, o hay una votación donde haya un partido nuevo que salga con bastante fuerza, o los que estaban en el poder no van a querer soltar el poder. Por más que hagan parafernalia de que sí. No, pues ya no. Pasaron un vídeo de Mujica, el ex presidente de Uruguay, que les explica a la gente. ¿No? Porque están dando dinero para conseguir votos. Comprándolos. Comprándolos. Entonces él les dice que escuchen y pidan más. Que no se conformen con lo que les quieren dar. Que pidan más. Y después que voten libremente a quien quieran, ¿no? En el momento de votar que se olviden, claro. Claro, que no sean tan fieles a alguna conciencia o a alguna moral. Decir, no, yo no acepto tu dinero, quiero la libertad del voto. Es pedir más. Además, además dice, claro, si me han robado ahí un montón de tiempo. Claro, claro. Entonces a pedir más dinero, efectivamente, y después votar en... En contra. En contra. Claro, porque me han querido comprar, ¿no? Entonces que... Pero a mí me parece que también enseñándonos todas esas cosas que hacen, ¿no? Que compran votos, que hacen... Utilizan el poder para... Bueno, Televisión Española debe estar, ¿no? Como la televisión de la propaganda electoral socialista, me imagino, ¿no? Es decir, que utilizan, ¿no? Todo ilegal. Todo ilegal y en la cara de la gente. Perdóname. Entonces, quiere decir que realmente nos tratan de ignorantes total. Pero cuando dices eso, parece que estamos hablando de México. Hay muchas imágenes. Del narcotráfico, de los gobiernos corruptos. Pues no, esto es Europa, señores. Bueno, hay Europa. España. Europa tiene otras maneras. No que sea más limpia, ¿eh? No, para nada. No menos corrupta, ¿eh? Tiene menos sol. Pero tiene... Otra... Otra manera. Sí. Lo que pasa es que se quedaron sin cerebro, porque cuarenta años de la tiranía esta aplastó cabezas. Yo no sé qué hizo con los cerebros, con los pensadores, porque no hay pensadores ahí. Bueno, pero cuando... Yo no lo cuento. No sé yo. Pero yo creo, no sé, porque a veces pienso, ¿no? Como del mismo modo que cuando Menaza dijo que llegó a España, lo invitaban al Radio Nacional, que es verdad que era todo el pensamiento achicado ahí, digamos, de... ¿no? De la población. Pero, por otro lado, se empezaron a interesar. Acuérdate, había programas de televisión donde entrevistaban en España, en televisión española, a Fidel Castro, a Atahualpa Yupanqui, el indio. Digo, que había un interés. Entonces... Sí. Después parece como... Que fue la movilidad esa, ¿no? Y ponían teatro. Ah. En la televisión. Digo, que había todo un movimiento donde se interesaban y que teatro, porque no es que me... Te lo tirabas ahí, ¿no? Digo, Fidel Castro. Entonces hubo un movimiento donde hubo una... Un momento donde... De toma de conciencia. No sé si... De apertura. Sí, pero ¿qué hicieron entonces? ¿Enseguida volvieron a aplastar? No, porque después, ¿quién vino? Después, ¿quién vino? Bueno, Felipe González, Zapatero, ¿cómo es? El asunto de... Bueno, pero... Felipe, se supone que Felipe... Sí, pero Felipe decepcionó. Sí. ¿No? Que más que cagadas, lo que hizo es decepcionar a los españoles. Pero también lo que pasa es que no estamos solos. Digo, que empezó la globalización y que metió... Digo, España, lo que le pasa es que importa todas las porquerías y exporta las cosas buenas. Y es... Digo, porque teníamos una genial salud, digo... Y ahora la están estropeando... No, porque... Porque... Porque quieren... Quieren... Fortalecer la salud privada. Bueno... Por eso... El desmedio... Por eso... Pero digo, ¿por qué no? ¿Por qué no poder compartir? ¿Por qué no...? Por la ideología. Por eso... Por la ideología. Por eso... Por la ideología. Eso... Pero bueno, la ideología... Digo, que también es una ideología donde... Una ideología donde tiene que... Tiene en cuenta... Tendría que haber una ideología que tenga en cuenta a todos. Estos... Está bien que haya ricos y está bien que haya publicidad y televisión... ¿Qué ideología vemos? La de Estados Unidos. Yo me he criado con la ideología de Estados Unidos. Total, la verdad... Es que sí... Vamos a ver... Los modelos que vemos no son los modelos nuestros. Son los de Estados Unidos. O sea... Y el fondo monetario. Todos los recortes... Fueron imposiciones. La televisión... Y nacimos y crecimos con la televisión. Un solo programa cultural a las doce y media de la noche. Sí. ¿Y qué es la noche de la mañana? Música buena... Sí. A las doce de la mañana. ¿Y cuál es la cultura? ¿Qué... No, presenta... A mí me parece loable la tarea que está haciendo este chico, ¿no? Este... Presenta figuras del teatro, de la canción, de la literatura... Tiene una conversación y hace en una mesa, ¿no? Una tertulia. Y te enteras de un montón de cosas. Va... Yo me entero, ¿no? De lo que está pasando culturalmente en Madrid. Más o menos. Bueno, pero que eso... Es decir, que publicitan la cultura oficial. Claro. Que la cultura oficial también trabaja para ellos. Tú me dirás. Ahora he visto que había salido una película... Estados... Americana, ¿no? Del Norte. ¿Cuál? Shockey. Sí. Shockey. Uy, qué publicidad le están haciendo todo el mundo, ¿eh? Impresionante cómo hablan, no sabes, Cruz. Es de terror. Un tipo que mata a su madre. La ahoga, está en el hospital, mata a su madre. Un delirante, un tipo que vive en su mundo y mata a un montón de gente. Y hablan y le hacen publicidad eso. Por una secuencia, ¿viste? El tráiler ahí del clun ahí, que baja las escaleras, que baila y no sé qué. Sí. Por esa secuencia. Sí. Esa imagen del clun que baja, que dice, bueno, tiene una cierta estética. Pero nada más. No hay nada más en la película, ni... Es así. Es así. Hay perversión. Sí, pero eso es muy fuerte. Sí, pero digo que también te sacan el tráiler, el cartel que ponen, saca las armas. Sacan una pistola a nada. Y te la ponen ahí y los niños están viendo todo el rato la pistola. Y están viendo las señoras en bolas. Y está... Digo, eso es lo que ven los niños. Entonces, ¿qué... qué quieren? Bueno, pero lo que también... Hago referencia con esa película también, porque he visto gente, o que yo me imaginaba que tenían una manera de pensar un poco diferente, y que también aplaudieron con entusiasmo esa película. Como si... Sí, yo también vi gente que me dijo, es buenísima, anda a verla, qué sé yo. Sí, sin embargo, la de Amenábar no tiene tanta difusión. ¿Pero por qué debe meterse con...? Es que... Claro, porque... Porque él se mete con... Va, digo, puntual. Que denuncia un poco la participación de Unamuno en el franquismo o algo así, ¿no? No, pero eso fue al comienzo. Claro. Él enseguida cambió de opinión. ¿Quién, Unamuno? Al principio se engañó, claro. Ajá. Pensó que la... que... no estaba conforme con lo que estaba haciendo... ¿Tuviste la película? No, me la han contado. Pero la iré a ver, sí. A mí me parece que es muy bien realizada, además. Amenábar ahí ha hecho... Sí, sí. Bueno, el tráiler está excelente. Digo, que es un tipo ahí que hace... Ahora, yo creo que la figura que ponen ahí es la del Guasón, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? ¿El actor? ¿Se acuerdan el Guasón de una película con este actor que hay uno que hace de Guasón, de esa facha de Claude? La tomaron de ahí, me parece. Sí, ese término lo estaba escuchando. Yo no sé esa película, la... La película con... Pero sí usaban ese término Guasón. Claro. Que yo desconocía el motivo. Es un personaje, ¿no? De... Es que... Pero lo sorprendente es que un montón de psicólogos o gente afín que recomendaba ver esa película como si fuera una crítica a la sociedad actual y lo que es meterte más basura y hacer que la gente, además, se crea que la perversión es la normalidad. Es decir, que para nada eso crea socialización y crea acercamiento a los otros. Como tú dices, te enseñan a usar las armas, pero no te enseñan a hacer el amor. No. Nicholson. ¿Cómo es el nombre? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ah, sí. Ah, sí. En otra película hace muchos años, sí. Que puede ser que es como una reminiscencia ahí que sacan, ¿no? De las grandes películas, de los clásicos, ¿no? Pero... ¿Cuál? ¿Alguien voló sobre el nido del cuco? No, otra. Puede ser, pero no creo que hay otra donde se disfraza así de payaso, que no me acuerdo qué es. Pero que es de terror. Pero bueno. Me parece, ¿no? Bueno, pero... Pero Joker siempre es medio... Como es un personaje, ese que sale yo creo que con las bolitas y que hace como las bromas en la corte. Pero digo que era... Lo que pasa es que aquí lo trasladan, esa parte, con la de terror. Aprovechan eso, me parece. Sí. Bueno, pero que... Lo que mueven ahí en el cine, la verdad... Pues Grupo Cero, recordemos, Grupo Cero tiene varias películas muy interesantes. Podéis ver la invitación del presidente, que están todas en YouTube, en Medicamento. Infidelidad, con dos puntos de interrogación. Mi única familia. Mi única familia. Mi única familia, pero mi infidelidad tiene, no sé, como tres millones de espectadores o debe estar cerca de tener tres millones de espectadores. Es decir, que es una película muy vista, en defensa propia, que tendríamos que hacer circular. Es muy actual. Sí, siempre. Es que desde que le hicimos sigue siendo vigente totalmente lo que ahí se trabajó. Es que mentira. No ha cambiado nada. Mi única familia, que es un paseo ahí en una aventura que es maravillosa. Que eso realmente ves que es cine, es una creación. Es una creación. No te va a contar la historia que ha pasado, ¿no? Que nadie ha vivido eso. Es una creación. ¿No? Digo, que es como una... Sí. Es... Digo, que además siempre te muestra que no es preciso matarse, que no es preciso gritarse, que te puedes ir transformando sin todas esas cosas en las que estamos acostumbrados. Pero después, claro, porque si pensamos, porque si la gente va a ver ahí todas esas películas ahí de acción, de... No, porque es todo lo que provoca muchas sensaciones en uno. Porque, ¿qué van a buscar? Porque quieren ahí ver a un tipo que va a matar a su madre. La va a ahogar con una... Es que yo me quedé ahí choqueada. O sea, pero la gente que entonces, que se insensibiliza a todo eso. Bueno, ya están muy insensibles, la verdad. ¿Cuántas muertes no ha visto uno en televisión? Madre mía. ¿Cuántas? En la realidad también, ¿no? Pasan cosas horribles... Y te pones a grabarlas con el móvil. Es que... Es que es verdad. Digo, además te hablan como si fuese nada, una muerte. Digo, que cuando te... Si estás cerca de una situación así, no te pasa lo que te pasa cuando te la cuentan en las noticias, como si fuese un cuento, una historia, como si vas al cine. Digo, que hablan de las cosas como si fuese todo lo mismo. Ir al colegio, que... Que un... Pagar a alguien, que cualquier cosa. Claro, ¿cómo van a defender los derechos humanos? O tus derechos laborales, o tal. Si te hacen creer que las cosas son así. Que nada tiene valor, ¿no? Si no tiene historias, si... Claro. Y... Pero yo me acordaba el libro de amenaza ahí, que... ¿No? Que hablamos ahí un poquitín el otro día cuando... Claro, porque cuando estamos haciendo esa descripción decimos, Bueno, chao, que yo me voy. No, porque claro, como... Pero, claro, el trabajo de uno, ¿no? Nosotras ahí, conversando, más allá de a quién toquemos, pero que es como ese pequeño trabajo que vamos haciendo para alejarnos, de alguna manera, del horror, para tomar y hacer otro mundo, para poder vivir. Es decir, que no vamos a cambiar el mundo. Es cierto. ¿No? Digo que no te... Pequeñas, pequeñas realidades. Es todo eso. Es lo único que se puede cambiar. Pequeñas realidades. Porque es necesario para cambiar, para esas pequeñas... Esos pequeños cambios también darse cuenta en el mundo en el cual vivimos. Por supuesto. Por supuesto. Y sí. Sí, claro. Si estás... Si estás alejado, una cosa es que sepas y elijas otra cosa. Y otra cosa es que creas que eso es lo que... Lo que hay y lo que deben aceptar, ¿no? Que no hay interés en modificar. Hay una pasividad. Total. Una posición de esclavitud. Que, claro, en cierta medida es cómoda y da cierto goce. Pero... Tampoco se piensa en el futuro. No se piensa en las generaciones venideras. Les da lo mismo que la contaminación que haya o las muertes que haya por intoxicación. Bueno, ahí están haciendo muchas cosas, ¿eh? Dicen que falta, falta, pero están haciendo muchísimas cosas. Hacen más para la protección supuesta del planeta. Ahora yo tengo un contacto ahí que va a decir que se va a ocupar a montar edificios en Senegal que sean de autónomo, de energía autónoma. Así es que hay gente que se muere de hambre en la casa de al lado, pero va a haber un edificio que va a funcionar, ¿no? Produciendo su... Su propia energía. Entonces... Y después me han dicho... Pero eso no está mal, tampoco. Pero eso no está mal, tampoco. No se sabe si se lo quitan a la gente para hacer eso. Pero digo, pero... Bueno, no está mal. Parece ser que en Europa ya está bastante implantado porque, ¿no? La cosa del calentamiento global también es tan apasionado, tan desmedido, publicitan tanto que habría que sospechar. Hacernos creer que las grandes potencias no quieren que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos quieren vender? Porque yo no me creo lo que me dicen. Pues te quieren vender productos más caros para que dejes de comprar unos y empieces a comprar otros para que siga habiendo otros productos los que comprar. No. No. Para descentrarme de lo humano. ¿No? Descentrarme de lo humano. Porque en lugar de ir a África a trabajar por la gente para dar de comer a todo el mundo, voy a los edificios europeos, porque los edificios que van a funcionar de manera autónoma son los edificios domésticos. Por eso, por lo que producen de dinero, claro. Bueno, pero digo que también con los plásticos se están haciendo casas en África con adobe y plásticos y producen casas. Sí. Y están llevando algo a potable. Hay alguna cosita. Y además lo vi en Argentina. En el campo había gente que construía casas con las botellas de plástico usadas como ladrillos llenas de arena o no sé qué le ponían, ¿no? Me parece que todo eso es rarísimo. A mí me parece raro también. No, no sé, porque por un lado, no, pero digo, en la India, creo que es en la India, ¿no? Que dicen que están plantando árboles, que están reconstruyendo una nueva zona. No sé, como, ¿no? Digo que hay, claro, que hay la destrucción por un lado y después el poder del hombre, que hay toda esa destrucción. Pero nos hacen creer que la destrucción la ocasionamos nosotros. Y luego tiran una bomba y destruye y genera más efecto que todo lo que nos ha hecho a nosotros sacrificarnos en la... Que no tiene sentido. Que lo que se tienen que hacer responsables son los estados, de llevarse mejor, de promover que la gente viva mejor, que se prosperen. Bueno, quizás no tenemos que esperar nada de los estados, ¿no? ¿No? Tenemos que esperar ahí, ver, ¿no? Todos esos pequeños grupos de gente que fabrican cosas, que van haciendo cosas y de los estados hay que quitarles y ir quitándoles poder. Claro, pero... Digo, por lo menos no al poder del pueblo, que cuando trabajamos para el estado, ¿no? Digo, la gente en España que quieren ser todos funcionarios. Ah, sí. Todos quieren vivir de la política. ¿Cuántos políticos? No, no, pero no de política. Funcionarios. Funcionarios, ok. En correos, en correos... Ah, y tener un sueldo por toda la vida, una seguridad. Bueno, pero ¿qué quiere decir que esto es el estado corrupto me da de comer? ¿Esto es cómo me da de comer? Pues yo me someto al estado corrupto porque me da de comer. Y además le digo a mi familia que tiene que hacer lo mismo. Bueno, pero digo que también el estado... Es una pregunta, digo, porque está la corrupción, pero también está el funcionamiento de los diferentes estamentos. Digo, que hay un funcionamiento donde la gente funciona bien. Hay gente que no hace nada, pero también se sostiene y funciona y salen las cosas porque hay un montón de gente que hace su trabajo adecuado. Un impacto mínimo. Un impacto mínimo, claro. Si no, no... No existiría organización. No porque haya corrupción, todo está corrompido. Pero me acuerdo también cuando hay grandes campeonatos o mundiales deportivos. Recuerdo Menaza que decía, esto no quieren ganar porque no se lo quieren dar a ese presidente del gobierno que tiene. Es decir, que también cuando hay un padre que quiere a sus hijos, sus hijos están dispuestos a darle cosas a ese padre. Pero estaba en la dirección del país. ¿Rafoy? Era líder. Y cuando ganó la Copa de Europa dos veces, ¿quién estaba en el poder? Zapatero. Por eso. Digo que... Influye. Influye. Sí, que sí. Habrá hecho un nuevo gobierno, ¿no? Sí. Pero la figura... Pero es un tipo que sabía que trabajaba... Es que, más allá de los errores que ha hecho, a mí me parece que era un tipo que trabajaba para España, ¿eh? Sí. Sí, me parece que sí. Sí, había conseguido mejoras sociales que echaron atrás cuando cambió... Sí. Pues hay cosas que no pudo, tuvo que negociar... Bueno, ¿cuántas veces se encontró con Merkel para ir a negociar con ella? Y hizo lo que pudo, qué sé yo. O lo hizo dentro de sus posibilidades, pero por lo menos se la jugaba para España. Sí, la política social era más humana. Y además se ve, digo, porque el pueblo habría que hacer la lista de todo lo que España, ¿no? Pudo desarrollar en ese momento. Pero también viste que está como silenciado, ¿eh? No se... No se... No se la jugó. ¿Dentro del partido? No, dentro del partido no. Pero estuvo... Pero estuvo... Pero estuvo... Pero estuvo... Estuvo defendiendo a Maduro. Estuvo en Venezuela y eso... Está en el Consejo de Estado. Eso cayó mal a todos. Sí. Pero debe seguir en actividad, ¿eh? Lo he visto ahí, que yo me he mirado algunas imágenes del... Sí, seguro. ...del funeral de Jacques Chirac. Ahí. Y estaba... ¿Zapatero? Estaba. Porque él estuvo en relación, ¿no? Sí, sí. El poder fue la misma época donde el otro estaba presidente. Entonces fue al funeral. No es el único español que he visto ahí en el funeral. Pero... Que digo, que debe seguir trabajando. Sí, claro. Que no publicitan ahí sus actividades, pero debe estar haciendo cosas. Bueno, y no publicitan porque tampoco casa con lo que está haciendo su partido. Total. No. Total. Tenía otra... No. Tenía otra manera de hablar con la gente y de intentar mediar y poner de acuerdo. Y eso es lo que no le aguantaron al Zapatero. No. Todo el mundo decía que era hablando. Por hablar. ¿Sabes? Yo lo que le echaba un poco en cara era que no... Que era como que él hacía sus cosas y no les paraba los pies. Digo, hacían un montón de porquerías y no sé qué y no les paraba. Él estaba ahí haciendo... Pero luego, digo, que me parece que eso se ha pagado. Porque... Que fue inocente, ¿no? Ah, claro. Que no se ocupaba tanto de que los movimientos independentistas... Que si había uno que ponía, ¿no? Un nudito ahí en el balcón, ¿no? Si no que él se ocupaba de hacer eso. Pero eso es una reacción a la represión. Pero... Antes había menos independentistas. Claro. Pero porque antes, digo, que hicieron un referéndum, lo firmaron. El pueblo dijo que sí y le digo que esto ha venido porque le están quitando derechos de eso que firmó el pueblo. Entonces, ¿qué quieren? Porque fueron a votación, ¿no? Claro. Y estaba funcionando y no sé qué y les han... Bueno, pero también tenían que pensar que ellos llegaron a pedir, ¿no? Poder votar por la independencia en... Después de no sé cuántos años de Rajoy, donde había recortado, recortado, recortado... Y los tenía pisoteados. Entonces, ellos decían, si nosotros no tenemos nadie del PP aquí en el gobierno, porque tenemos que estar, ¿no? Sufriendo todas esas cosas de ese gobierno central, cuando tendríamos que tomar un poco de distancia. Pero ha pasado siempre. Cuando ha entrado el PP siempre ha habido problemas con Cataluña. Con el exterior. Es decir, todo aquello que no se somete a su hegemonía. Y además, si es un Estado que tiene distintas comunidades y además tiene repartidas competencias, tiene que respetar las competencias. Pero el PP no respeta nada. Entonces, ¿a quién vamos a votar? ¿Por qué tenemos que ir a votar? Bueno, ya veremos. A Podemos. Esa compañera fiel. Sí, digo, porque a pesar de las críticas sigo confiando en que... La verdad es que a mí me gusta cómo habla ahí, aunque he quedado por tenerlo crítico también, pero me gusta cómo habla la posición. Además, se lo cree y tiene una manera ahí Pablo de... Pero... Pero bueno. Sí, que... Falta psicoanálisis. Pero se nota, se nota, se nota. Pablo, llámanos. Podemos. Pablo, llámanos. Claro, la verdad, que sería otro discurso. Otro sitio, otro discurso. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos el próximo día. Hasta pronto. Es el programa Ellas. Ellas. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.